Pues la valoración de Por Partas Severo es muy positiva. Gracias a Dios la influencia del público ha sido muy constante todos los días. Ha sido mucha gente la que ha pasado por estas coberjas. Los comerciantes que han expuesto también han salido muy contentos. O sea que eso después del trabajo, gran trabajo que lleva a organizar estas coberjas, para nosotros por lo menos nos queda la satisfacción del trabajo bien hecho, por lo menos si nos lo han reconocido. Esta feria es un gran escaparate. Aquí ha habido una gran representación del comercio virgitano, también de la Pujarra. Pero el comercio virgitano, aparte de hacer venta directa, fue aprovechado para exponer su material, sus productos. La gente que nos ha visitado desde fuera, mucha desde fuera, los de Berja nos conocen más o menos. Pero ha sido una muestra muy buena, muy interesante. Y los comerciantes han salido muy satisfechos con ideas y el año que viene volver a juntarnos otra vez. ¡Gracias!